¿Qué tal, mi gente? Ojito, porque acusan a la reina Leticia de haber empujado a Erika Ortiz a su suicidio. Y es que parece ser que la llamó histérica y una serie de cosas días previos a su fallecimiento, a su suicidio, mejor dicho, con lo que se está rumoreando, evidentemente, que la posible causa sería que no lo pudo soportar después de los gritos de que le habría propinado su propia hermana y, bueno, con una salud mental débil, pues había tomado esa terrible determinación. Así que nada, mi gente, mientras que os vais suscribiendo, os dejo la intro. Y como os decía, ¿no? Pues al final se sigue hablando de esto, se sigue hablando de que la reina Leticia habría empujado a su propia hermana al suicidio, ¿no? Me parece muy grave, estas acusaciones me parecen muy graves, ¿vale? O sea, quiero dejar claro que no estoy para nada conforme con las personas que lo están diciendo. Ahora vamos a nombrar a esas personas que lo están diciendo. Pero me parece muy grave, pues porque al final uno no sabe, es decir, imaginaros que en vuestra vida personal y privada, ¿no? Con vuestros hermanos, vuestros amigos, pues bueno, en un momento de calentón, por lo que sea, ¿no? Sí, sabes que tu hermano o tu hermana está mal o tu amigo o tu vecino está mal, pero no sabes hasta qué punto tú, como persona, no eres psicólogo, pues estás soportando a esa persona y, bueno, pues le, oye, que ya está, ¿no? Es que estás siempre igual, no sé qué. Imaginaros, es que estás histérica, no sé qué cuánto estás histérico, qué terco eres, qué... Imaginaros, ¿no? Una conversación totalmente lógica, normal y que luego, al día siguiente, pues acabe, como ya sabéis, pues diríais, ostras, ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es, tío? Pues bueno, es lo que ha sucedido, básicamente, ¿no? Entonces yo jamás culparía si esto fuera así, una conversación que tuvieron entre hermanas, de forma privada, un enfado que un hermano lo tiene cualquiera y no se le puede echar el cargo a Leticia, sinceramente. Bueno, Leticia llamó a Erika Ortiz, histérica y controladora, días antes de quitarse la vida. Una llamada de la reina Leticia contribuyó a hundir a Erika antes de suicidarse. Las revelaciones de Jaime del Burgo y Jaime Peña Fiel sobre la presunta infidelidad de la reina Leticia al rey Felipe de forma intermitente y prolongada en el tiempo ha sido uno de los mayores escándalos que se recuerdan en la monarquía, la que cuestionada al comportamiento del emérito Juan Carlos I con la reina Sofía por sus engaños y parecía tan perfecta. Ahora ha sido señalada como la adúltera de España. Sigue diciendo lo mismo Jaime del Burgo, ya está pasando más tiempo, no sé si al final has dado un pasito atrás, pero necesitamos esas pruebas que corroboren tu versión. No recuerdo quién me ha dicho que sí, que parece ser que sí, que esas pruebas las han... Creo que fue una compañera de YouTube, es que me lo han dicho, no lo sé, no lo sé seguro. Creo que es Johanna Morillas, ¿no? Ha visto pruebas o algo así y que es verdad, o sea, que se le ha enseñado Jaime Peña Fiel y es verdad. No dudo, o sea, no paro de decir lo mismo, no dudo de que no sean reales y que habría vídeos íntimos o algo así. Es que me lo han dicho, ¿vale? O sea, lo dejo un poco en stand-by, pero bueno, ¿vale? Vais a su canal, os suscribís de Johanna Morillas y lo comprobáis, tengo que ir a verlo. Pero bueno, la cuestión, si yo no dudo de que gran parte de lo que cuenta sea así, ¿no? Ya sabes que muchas veces las personas maquillan las cosas a su manera, a su antojo, pero que nosotros no las hemos visto. Las habrá visto Johanna Morillas, Jaime Peña Fiel y tres más, pero yo no las he visto y claro, yo tengo que informar y vosotros tampoco las habréis visto. Entonces, nosotros tenemos la libertad de pensar si eso es verdad o mentira. Entonces, creo que hacen falta pruebas para saber si ese adulterio existe o no, ¿vale? Lo digo porque hemos terminado la frase diciendo, ahora ha sido señalada como la adultera de España. Bueno, pero al margen de los detalles que han dado los Jaimes sobre este asunto, ello ha dado lugar a otros secretos que se habrían guardado en Sarsuela durante años. Por ejemplo, que Erika Ortiz, hermana de Leticia, le cedió su óvulo a la reina para que pudiera quedarse embarazada, pues estaba teniendo problemas para tener descendencia con Felipe VI, un episodio que según Peña Fiel habría sido el punto de no retorno del suicidio de Erika. Pero es que es lo que os digo, si la reina Leticia, que además la viste y no estaba devastada, ya sabéis que a ella le gusta y siempre muy mona, muy protocolaria, muy no sé qué, devastada, era su hermana pequeña, o sea, ¿qué queréis? Tan joven, creo que fue con 31 años, ¿no? En fin, ¿creéis que si ella hubiera sabido que eso iba a conllevar que se quitase la vida? Nadie, es que yo creo que no hay ningún familiar que incluso, aunque sí, lo decía, lo decía, pero nunca me lo podía esperar, nunca me lo podía esperar, incluso aunque haya familiares que digan ¿un día me he quitado la vida? Nunca nadie se lo espera realmente, ¿no? Siempre se usa un poco también como para hacer daño, como para, no sé, llamar la atención, en fin. Jaime Peña Fiel da su versión sobre el suicidio de Erika Ortiz, dice en mi fuente que Leticia, eso, dice en mi fuente, así se empieza siempre, ¿no? Que Leticia tenía problemas para quedarse embarazada, yo sé que otra fuente, que ella iba a Valencia, donde no se estaba tratando de problemas genéticos, pero, según mi fuente, su hermana Erika cedió su óvulo a Leticia para que pudiera embarazarse, no es malo, ni extraño, ni criticable, al parecer, por eso Erika tenía pasión por las hijas de Leticia, porque eran su medio hijas, tanta pasión, tenía Erika que Leticia le prohibió ir a Zarzuela y acercarse a esas niñas, y ese fue el motivo por el que Erika se suicidó, eso me dice en mi fuente. Yo esto sí que es cierto que me cuesta creérmelo, ¿no? Bueno, para empezar, dice las niñas en plural cuando no conoció a la otra, con lo cual, a la más pequeña, con lo cual no lo entiendo, porque habla en plural, aquí tiene un lasus lingüe o de memoria, no lo sé. Bueno, al margen de su versión y de que sea cierto o no, David Rocasolano, primo de Leticia, ya contó en su momento lo que ocurrió justo antes del suicidio de Erika, estos detalles fueron revelados en el libro Adiós, Princesa, en el Rocasolano explicó que Erika estaba sumida en una profunda depresión y que en una llamada histérica y controladora de Leticia habría contribuido a terminar de hundirla. Leticia histérica y controladora con Erika antes del suicidio. Además, la presión mediática se le hacía insoportable a Erika y había agriado su carácter. Es decir que, es lo que os digo, tú hablas con tu hermano o con tu hermana, sí sabemos que lo está pasando mal, pero al final es un poco como, ostras, yo no soy psicólogo y al final tú lo estás pagando conmigo, ¿no? Entonces, pues, aunque sabes que tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu vecino está mal, tú dices, tío, pero es que ya está, ¿no? Es que estás siempre agrio, estás siempre... Entonces, aunque siempre solemos ser más condescendientes con ese tipo de personas, es verdad que llega un punto que también nos cansamos, somos personas, no somos psicólogos todos, ¿no? Quien lo sea, pues podrá tratarlo de una manera, pero hay otros que, pues bueno, se nos inflan, ¿no? Bueno, tras esa irascibilidad se agazapaba una profunda depresión que no supimos ver, empezaba Rocasolano, es que es lo que os digo, es que nadie podía saber, si ella no lo comentaba, de que estaba realmente mal, ¿no? Erika estaba más insegura, más débil, más triste, me dijo que la situación se salía de madre, imaginé que por la presión mediática sobre ella y su hija, tras haberse separado de Antonio, me han dejado sola, David, me siento sola, se refería Leticia, añadía el autor. Es entonces cuando David Rocasolano habla de la mencionada llamada, supuse que tras reaparecer Erika en la prensa, Rosa había recibido alguna de las típicas llamadas histéricas y controladoras de Leticia, y ahora no había sido capaz de mandarla a la mierda, la relación de las tres hermanas estaba ya muy deteriorada, ya no se podían ni ver porque salió, porque se quitó la vida, perdón, a veces me lo imagino, ellos, la familia real, habían expuesto a Erika a la voracidad mediática, a una vida vacía y sin intimidad, y no habían hecho el mínimo esfuerzo para protegerla. A partir de entonces, el nombre de Erika se borró de nuestras conversaciones, sobre todo en presencia de Leticia, como si pudiera ofenderla o aflorar su culpabilidad. Si se tuvo que sentir culpable, yo la culpo por omisión. Leticia no tardó en absolverse y culpar a otro, Sanjo, el primo de Leticia, sobre este capítulo. Yo realmente que se culpe a alguien del suicidio de otra persona, lo veo totalmente injusto. Y sobre todo, primero porque no somos psicólogos, en este caso ella no era psicóloga, y segundo porque tampoco lo sabía, de que estaba mal, ¿no? Entonces, esto es muy duro, culpar a alguien del suicidio de otra persona, creo que es muy duro, no creo que nadie se merezca esto. Que no supo que estaba mal del todo, en depresión, pues evidentemente no se la puede ayudar. Que a lo mejor sabía que estaba mal, pero bueno, como tantas veces podemos estar mal, ¿no? No me puede ir bien en el trabajo, no me va bien con la mujer, no me va bien con, yo qué sé, con el vecino, en fin. Son cosas lógicas y normales y tampoco hay que culpar a la reina Leticia de esto, ¿no? Me parece muy sucio, tanto por parte del primo como por parte de Jaime Peña Fiel o de cualquiera de los que están dando estas informaciones, que se culpa a la reina Leticia de que Erika se quitase la vida. En mi opinión, ¿eh? Cada uno que opine libremente en el canal de YouTube, ya sabéis que no hay ningún tipo de problema, siempre que no se sobrepase los límites, mi gente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.